¡Mira, mira, mira, mira qué pedazo de sándwich de huevo con un súper relleno que se hace con sólo 4 ingredientes! ¡Hola! Hoy vamos a preparar un plato, receta de esas que merece la pena, un súper sándwich de huevo que está alucinante. Lo primero que vamos a hacer es cocer 4 huevos, así que ya sabes, los colocas en un cazo y cuando rompa a hervir, unos 11 minutos. Si les pones un chorrito de vinagre, te aseguras de que no se rompan. Luego, simplemente toca quitarles la cáscara y separar la clara de la yema, lo blanco de lo amarillo. Así de fácil. Estas yemas las vamos a poner en un recipiente amplio, por aquí. Las claras las vamos a picar súper bien, así que cuchillito afilado y a darle golpes hasta que se corten daditos bien pequeños. A las yemas le agregamos 3 cucharadas de maonesa o mayonesa. Y con un tenedor vamos a triturar muy bien hasta tener una especie de pasta de color amarillo y homogénea. Y a esto le sumamos precisamente ese huevo que teníamos picado el blanco. ¡Ahí que nos va! Mezclamos una vez más hasta que la textura quede lo más uniforme posible, así que te recomiendo estar aquí al menos un minutito dándole caña. Después lo que haremos será darle un extra de sabor. Puedes hacerlo con aceitunas, con pepinillos, pero a mí me gusta hacerlo con surimi. El truco es picarlo súper fino también. Yo le pongo, como acabas de ver, surimi, que son lo que en mi casa toda la vida llamamos palitos de cangrejo. Ahora lo que haremos será, lógicamente, sumar este ingrediente a la mezcla, así que a darle vueltas una vez más hasta que se integre del todo. Y después la tarea será bien sencilla. Cogemos dos rebanadas de pan de molde. A mí me gusta de este gordito, pero usa el que quieras. Primero colocas una, la cubres con este fantástico relleno, lo repartes bien y tapas con la otra. Alisa un poco los laterales para que quede bien repartido y un poco planito. Y todo ello ponlo en un papel film bien amplio, porque lo vas a doblar y sellar, es decir, vas a doblar el papel para cerrarlo bien y que quede apretadito así. Coge bien la forma y queda perfecto, porque esto es recomendable dejarlo en la nevera o refrigerador, al menos un par de horitas, aunque si quieres puedes hacerlo de un día para otro. Si te dan curiosidad los postes del fondo, recuerda mi otro canal, Golosolandia. El tiempo ha pasado, así que sacamos esta maravilla. Cortamos y a disfrutar, se ha dicho. Y mira, 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 qué maravilla, qué grosor, qué pinta, pedazo de almuerzo. No te lo puedes perder. Y además, lo más importante, bien ahora, lo partimos así, directamente con un cuchillo de sierra, en un momentito, manteniendo el plastiquito por afuera para que no se te deforme, así te garantizas un resultado fantástico. Mira, 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 mira el interior, qué auténtica maravilla. El último consejo es muy, muy sencillo, simplemente retirar el plastiquito y a comer, mira qué grosor. Madre mía, esto está buenísimo. Y además tiene el toque de ese fresquito de haberlo reservado en la nevera. Receta no, receta no, te lo puedes perder.